Como Dios no hay otro, yo no se los podía pagar, pero Dios es grande y Dios se los multiplicará todas las ayudas que nos han brindado. También a mi madrina Lourdes, yo le mando muchas saludes, que tenga una feliz Navidad con su familia, su hija y todos también, a Manita de Saray, semana Rebeca y a todos, a todos y en especial también a la familia Hernández, Hernández, también Toni Durán, Toni Rodríguez, déjenme decirles como dijo Pablo, uno se alegra, yo al ver el video de don Juanito, yo me alegré tanto y tal vez no me lo creerán, pero yo derramé mis lágrimas ver esa casa, esa linda casa que le dan prohibido acerca de ese canal, gracias a un Toni Durán que lo ha apoyado bastante, yo me alegro bastante porque la verdad que no todas las personas deseamos un bien para el ser humano, para el prójimo pues, a veces nos llenamos de envidia, pero déjenme decirles que a mí me alegra bastante esas ayudas, que a todos, todo lo que los necesitamos les ayudan gracias a este canal, así en Guatemala, y Dios bendiga a su familia también a ustedes, don Pablo y Señor Mar y Dios les bendiga porque la verdad que si no fuera por ustedes también y nosotros no recibiríamos esa ayuda que nos dan. Así es, doña Noemí, pues si usted mire que nos alegra mucho y sabe cuando grabamos alguna familia y no recibe ninguna ayuda, a mí se me entristece también, porque digo yo no hubo respuesta para ellos, pero bueno Dios sabe también verdad, y Dios es el que toca el corazón de las personas para que, yo de Manadina jamás me imaginé que le mandara una ayuda a usted, así es que hoy ya tiene otra familia que la ha estado observando y llegó el momento que dijeron quiero bendecir a doña Noemí, porque las personas observan todos los videos, tal vez no mandan al principio, pero la siguen viendo, su actitud, su forma de ser, y ahora pues va a tocar el corazón de Manadina, ellos han ayudado bastante también. Sí, es cierto, la he escuchado, la he oído mencionar bastante en los videos. Y pues hermana Dina, en su nombre, vamos a hacer la entrega, ahí Levi le va a hacer la entrega a doña Noemí, de su ayuda, así que vamos a dejar ahí a Levi. Así es, amigos, estoy a los roncos, yo no puedo, doña Noemí, quiero que ponga sus manos y cierre sus ojos. No, que lo va a botar. No, porque yo creo que lo voy a poner. Bueno, pero ya no, Levi, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y setecientos cuarenta que exhales. Doña Noemí, ¿qué le quiere decir a la hermana Dina? Pues que Dios me la bendiga y que Dios me la regale muchas fuerzas, hermana Dina. Bendiciones, Dios le multiplique este dinerito que nos ha mandado, muchas gracias. Le agradezco de todo corazón y que Diosito lindo le multiplicará todo este dinerito que me ha mandado, muchas gracias. Le agradezco bastante y que Dios me la bendiga, que pase una feliz Navidad y que tenga mucha salud y que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Bueno, queremos escuchar también a su hija, yo creo que ella también está muy agradecida, ¿verdad? Porque lo que recibe usted es para todos, ¿verdad, Judita? Sí, mi amor. Vamos a escuchar a Judita acá. Pues muchísimas gracias y un saludo para ella, muy grande, también a todos, a señor Lourdes, a Maytas de Saray, a señor Rebeca, y a todos los que nos han apoyado, y también a la familia Hernández, un saludo para ellos y bendiciones, y que pasen una linda Navidad y hermana Dina y Américo, muchísimas gracias, y que Dios siempre los bendiga y los guarde, y a su familia también, muchas bendiciones y gracias. ¿Y qué van a hacer con eso, doña Nani? Bueno, ¿cuáles son sus planes? Así como amigos. Cuéntenos los secretos. ¿Por qué? Miren, ¿cómo es eso? Ella en ningún momento se imaginó, está yo, ya ahorita su mente ya está trabajando con esto, tengo que ir. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, o no es así. Sí. Vamos a escucharla, por favor. Pues ahorita lo que estoy pensando es este... Ya vieron, ya estaba pensando. Gracias a hermana Dina, gracias a Dios que le tocó su buen corazón, Don Pablo, yo le doy gracias a Dios, pues ahorita lo que estoy pensando ya con este dinerito, pues que ya que ella me lo envió, pues agarraré para pagar mi cuarto. Ajá. Agarraré para pagar mi cuarto. ¿Cuándo le toca? Ah, ahorita el 28. ¿El 28? Ajá. O sea que le doy justo a tiempo. Sí, pues sí, ahí tenía 200 lixales y ajustando a IVA, pero gracias a Dios y que Dios tocó su corazón de hermana Dina. Gracias, bendiciones a su familia siempre. Entonces voy a ajustar y lo demás pues vamos a ver qué vamos a hacer, pero... Vamos a comprar, ajá, lo vamos a ver qué compro para seguir invirtiendo. Ajá, mis ventas, cierto. Puedes surtir más si vende chuchitos, puede vender otra cosita. Aunque, ajá, aunque mi hijo me estaba avisando que dice que... Que estaba vendiendo una refrigeradora aquí por Palo Blanco. Ajá. Querían 2,500. Ajá. Y me dijo él, madre me dijo ahorita en la mañana si sigo trabajando, ya qué tal si le sacamos por pagos, pero... Pero ahorita por el momento pienso hacer eso. Ajá, y este, pagarlo de mi cuarto y seguir invirtiendo y entonces le voy a decir yo a él si... Le dan tiempito para comprar a mis redes y es que sí quiero una mis redes. Qué bueno, señor, pues como le digo, verdad, sí que... En la vida pues hay... Hay que esforzarse, verdad, y tomar una decisión. Así es, así es señor Marí, es cierto, porque como dijo la palabra de don Pablo, que no recuerdo cuando... Como a la segunda ayuda, o tres ayudas que me trae, dijo que el pescado... Que no sé cómo fue la frase que me dijo, ¿sabes? Ah, esa es una frase dominicana, Marí. Sí, dominicana de hermano Tony Rodríguez. Ajá, sí. A la gente de comer, ya se me está olvidando. Hay que enseñarle a pescar. Ajá. Y no solo llevarle el pescado. Ajá. Ah, sí. Entonces compongámosla. A la gente hay que enseñarle a pescar y no solo llevarle el pescado. Ajá, sí. Porque si solo le llevamos el pescado y nunca les enseñamos a pescar, un día que ya no se le lleve el pescado se van a morir de hambre. Mientras que si se les enseña a pescar, pues ellos van a aprender y después ya no van a necesitar. Y eso es lo que me dice mi hija. Me dice, mamá, me dice la palabra de don Pablo, estuvo bien dicha. Me dice, esa que nos dijo esa vez la frase porque nos ayuda, pero igual nosotros tenemos que ver cómo invertimos ese dinerito para... Las ayudas es como un rayo que cae. Y no es de todos los tiempos, no es de todos los días. A este invierno no caer un rayo. Ajá. Solo bendiciones de Dios, gracias a Dios. Ajá. Entonces, doña Beli, mientras se cocen los tamales, yo creo que se están quemando allá. No, digo yo. No, les tengo bastante agüita. ¿Esa es la primera vez que hacen tamales? No, allá los tengo en la estufa. Ajá. Es que aquellos fueron los primeros que hice y me dijo ella, madre, me dijo que hay que poner unos ahí a cocer en la estufa y ahí los demás hay que ponerlos allá. ¿Para probar los primeros? ¿No le ponen nailito encima? No, no les puse porque tienen bastante hojita. Ajá. Ajá, tienen bastante. Yo costumbre ponerles así. Nailo. Para que vaporicen. Ajá. Ajá. Porque tiene copete. Sí, tiene copete. Les hicimos bastantes hojas. Pues las últimas palabras que dijo me parecieron. Miren, yo ni me recordaba que había dicho esa frase aquí con ustedes. A nosotros sí nos acordamos. Eh, a veces me lo repite cada poco. Cuando me dan una ayudita así me dicen, mamá, recuérdese la palabra de don Pablo, que no hay que... Bueno, nosotros sí la entendemos, pues, no hay que solo esperar que nos traigan, no, que hay que invertir para ir sobreviviendo, me dice. Porque no nos vamos a comer todo y un junto y nos vamos a quedar sin nada, me dice. Y digo, si es cierto, mi hija, le... ¿Sabes que se te quedó eso, Julio? Sí, ella cómo me lo repite, que yo le digo tal cosa y me dice, mamá, es que hay que invertir para sacar, ya cuando la inversión se saca, ella a veces se pone ahí y me sacó lo de ganancia y eso lo de la venda. Lo de ganancia agarre tanto y tanto y tanto, mi hija. Sí, mi hija, es cierto, Julio. Y así como vamos, gracias a Dios, yo como mucha gente me dice que, gracias a Dios, que ella todavía está ahí conmigo luchando, digo, y... Ajá, ahí me ayuda. Fíjese, fíjese, doña... Doña Noemí, que las personas decían, me escribió una persona y me decía, Mari, dígale a doña Noemí que, ¿por qué no mejor abre una subcuentecita de ahorro y que no mantenga dinero en casa? Porque, pues, ahí ella va a sus pocas ganancias o algo así, pues, usted la va a ir viendo y sale a comprar, pasa al cajero y saca lo que tiene que sacar y así. Pues, sí, es una idea, ¿verdad? Es una buena idea, pues, la verdad que sí, señor Mari, agarramos esa experiencia y ese consejo de unas personas también que nos quieren. Porque, ahorita que se nos perdió el dinero, hasta ella se sintió bastante mal, porque igual, no le voy a decir que estamos felices en el área, hablamos a esa persona que vino, porque simplemente esa persona que vino, ¿verdad? Y no podríamos dudar de nosotros mismos, entonces, la verdad que me dijo, no, mamá, me dijo, aunque nos cueste con este dinerito que señor Lourdes nos mandó, me dijo, déjame doscientos que sale, voy a sacar mi cuenta de banco, me dijo, y gracias a Dios ya la sacamos, al nombre de ella salió la cuenta de banco. Y ahorita me dijo ella, algún dinerito que vayamos a ahorrar, lo vamos a meter y cuando lo vamos a ocupar, lo vamos a sacar. Gracias a Dios ya, ya la hicimos, ya agarramos ese consejo, ya lo hicimos, ya ella tiene cuenta de banco, gracias a Dios logramos sacar ese dinerito, es mejor usted. Qué bueno. Ajá.